ya empezaste ya empezamos pero ya les revelaste ya les revelaste lo que vamos a preparar el día de hoy qué tal mis amigos cómo están yo soy chef james y hoy les voy a preparar algo que nos da mucha alegría que va en una tortilla la tortilla yo siento que es como un autobús que lleva a los niños al colegio la tortilla es ese ingrediente ese vehículo perfecto como la arepa por ejemplo también en venezuela y es fabulosa es versátil la podemos prácticamente servir con lo que sea y hoy vamos a servir con un ingrediente muy poco usual al que mucha gente le tiene miedo le tienen pavor y cuál será el ingrediente de hoy russel tú sabes cuál es pero será que la gente adivina viene de la vaca pero no es ninguno de los cortes top de la vaca ni el lomito ni el ribay ni nada de eso que dice la gente pulpo pero no no es de la vaca mire cuando usted le gusta el chisme a usted le dicen que usted es un lengua larga y hoy vamos a preparar una lengua a mí la lengua me parece fantástica me parece un producto fabuloso lleno de colágeno tiene esa cremosidad característica cuando la cocinamos bien y lo bueno de esto es que es un corte súper económico que si preparamos bien nos da resultados extraordinarios y hoy como la hemos preparado de una forma muy sencilla en una olla con agua fría colocamos la lengua cruda con su piel tal y como viene y lo que hacemos es sencillamente colocar unos 3 o 4 dientes de ajo una media cebolla unos granitos de pimienta negra y luego 6 hojas de laurel para que para aromatizar ese líquido en el cual se va a cocinar nuestra nuestra lengua y luego lo que hacemos es dejarla cocinar al mínimo 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 de la cocina en el más bajito tapada por tres horas déjenla ahí vayan a hacer lo que tengan que hacer y así es fácil van a tener lista la lengua súper tierna súper suave nada de resistencia y aquí lo que hice fue cortar un poquito de lengua y quiero que vean una cosa interesante bien si ustedes ven prácticamente la textura queda tan suave y tan cremosa que se deshace miren miren fabuloso entonces bueno vamos a empezar lo que que lo primero que tiene que hacer la gente rusa para comenzar nosotros a cocinar compartir esta receta empezar a dar el botón de ser al botón de compartir para guardar esta receta en tu muro que se te quede ahí y que puedas hacer referencia a ella cuando quieras así que todo el mundo darle ahorita al botoncito de ser y ya esta receta queda en tu colección de recetas de chef james y bueno un poquito aceite que hay en ese aceite voy a empezar a agregar nuestra lengüita cortadita que es lo que quiero hacer y ahora en nuestra cocida pero en este caso lo que quiero es darle un poquito de sartén darle un poquito de temperatura un poquito de sal para empezar a dorar un poquito cada uno de esos cuadritos y sobre todo como decía darle temperatura mientras por el otro lado se me están calentando mis tortillas fabulosas entonces ya la gente le dio ser ya la gente está dándole ahí perfecto porque yo quiero que ustedes preparen esta receta fabulosa pero además si ustedes quieren preparar la lengua de otra forma partimos del mismo principio y después la podemos picar en pedazos y guisarla en una base de tomate con un sofrito y con lo que ustedes quieran entonces vamos a empezar suavecito pero yo quiero darle un poquitín de sabor y esto es opcional pero yo le voy a agregar un poquito de mi sazón completa que por cierto ya están disponibles ya están de regreso ya pueden accesar ya pueden comprarlas ya pueden pedirlas en su casa y le voy a agregar un poquito porque que tiene esto tiene un poco de comino tiene un poco de orégano tiene un poco de ajo un poco de cebolla y lo que voy a hacer es darle un toquecito nada más así y bueno a petición de todos ustedes que me las venían pidiendo y me venían preguntando un montón sobre las especias ya están disponibles y ya las pueden ordenar lo que tienen que hacer es ir a ser games puntocom se van a la parte de shop y ahí las tienen disponibles para ordenarla yo les recomiendo que se apuren porque no duran mucho y todos queremos tener las especias en casita para cocinar bueno seguimos por ahí empieza a leer esto verdaderamente maravilloso mis tortillas se están calentando aquí sabrosita y voy con lo próximo vamos a preparar una salsa verde pero está una salsa verde que recoge lo mejor de dos o tres grandes salsas verdes de la cocina mexicana está la salsa verde cruda que es todo crudo está la salsa verde está temada que es cuando colocamos como en una especie de plancha y doramos bien todos los ingredientes hacemos una salsa casi quemada pero verde y luego está la salsa verde tradicional que es en la cual hervimos los tomatillos hervimos los chiles serranos y licuamos todo yo hoy voy a hacer como un conglomerado de las tres salsas porque porque tengo los tomatillos hervidos o sea que están suavecitos a esto le voy a agregar dos chiles serranos que están a ver a ver déjame ver aquí mira dos chiles serranos que están toreados o tatemados no así que me dan como un toquecito ahumado mientras puede seguir viendo porque mira mira como está como esta lengüita ahora empezó a tornarse crujiente dime si esto no 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 da un hambre pero impresionante super crujiente ahí de entrada y bueno conforme eso está sucediendo vamos a seguir aquí enfocados voy a agarrar un poquito de cebolla cebolla cruda un diente de ajo vamos a acompañar esto con un juguito de limón aproximadamente yo diría que unos dos limones van bien y un chorrito un toquecito de sal a esta receta es típica de la cocina mexicana pero como decían cierra lo mejor de tres salsas verdes diferentes la salsa verde está temada o quemada la salsa verde hervida y la salsa verde cruda entonces ahí vamos perfecto miren qué cosita más linda tomamos cilantro buena cantidad de cilantro que también va crudo lo vamos a empujar para abajo y luego vamos un toquecito de sal no demasiada ahí está bien y ahí señores a licuar ustedes yo de verdad que pudiesen percibir el aroma de la lengua es fascinante y como les decía el secreto que les di de cómo prepararla esa receta va más que bien calcita verde licuada estamos listos le voy a agregar un tomatillo más para que me dé un poquito más de cremosidad mi lengua también está lista bueno no mi lengua la lengua de la vaquita mira mira qué cosita más espectacular por amor a dios mira mira acércate bien acércate bien miren miren el burbujeo en cada uno de esos trocitos de lengua está muy rico esto es en realidad bastante sencillo vamos a agarrar una tortilla vamos a colocar por aquí y de ahí voy a tomar un poco de mi carnita de lengua y vamos a hacer un taquito de lengua así de fácil miren esto es uno de mis tacos definitivamente favoritos esto lo vamos a acompañar con un poquitín de mi salsita verde que se la voy a echar así con delicadeza por encima no mucha un poquito y terminamos con la típica cebollita y cilantro cebollita cilantro y un chorrito de jugo de limón señores prepárense para comerse uno de los mejores tacos que existe en el mundo buen provecho ahí lo tienen yo lo voy a probar y quédense ahí porque esto merita pero dinos qué tal nos tienes aquí a todos o sea es que yo estoy temblando el hambre que tengo el tostadito de la lengua por fuera crujiente crujiente por fuera cremosita por dentro la lengua el limón lo picante la salsa verde qué plato fascinante por amor a dios ya lo saben así comemos en mi casa en tu casa buen provecho los quiero mucho tacos de lengua compartan la receta para que se quede en tu muro pidan sus especias que ya están disponibles a todos los que me estaban pidiendo las especias las especias las especias ya están disponibles donde chef james puntocom igual les voy a dejar el link aquí abajito para que le hagan clic y vayan a pedir sus especias los quiero mucho y espero les haya gustado la receta tanto como mí bye bye